El Ministerio de Inclusión Económica y Social en Mies, el Distrito Machala, realizó el festival Celebra la Vida por el Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 3 de octubre a nivel nacional. Veamos los detalles en la siguiente nota. El evento contó con la participación activa de 500 personas adultas mayores. Ellos son una parte de la población atendida por los proyectos y las modalidades de atención en el hogar y la comunidad y espacios alternativos. Hoy estamos haciendo un homenaje al adulto mayor, ya que se va a institucionalizar el Día Nacional del Adulto Mayor para el 3 de octubre de todos los años. Anteriormente se celebraba el 27 de septiembre, pero ahora ya se va a institucionalizar el 3 de octubre como el Día Nacional del Adulto Mayor. Los adultos mayores celebran su día compartiendo sus talentos del arte reflejados en las manualidades, el canto, la bailo, terapia, el baile de los ritmos y canciones tradicionales del Ecuador. El distrito Machala, que corresponde a los cuatro cantones, Guabo, Chilla, Pasaje y Machala, atendemos a 3.637 adultos mayores en la modalidad de atención domiciliaria, principalmente a los adultos mayores que no pueden movilizarse, y en lo que es espacio alternativo al adulto mayor que puede movilizarse. El Gobierno Nacional ejecuta la política pública de las personas adultas mayores a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante un enfoque de derechos que considera el envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y envejecimiento positivo para una vida digna y saludable, define tres ejes de política pública, inclusión, participación social, protección social y atención y cuidado. Marta Contento, Noticiero TV Oro.